Lo que estaba esperando que vinieras, su plan era darte un letrero y noquearte, para luego llevarte a tu cuarto. Y ya sabes lo que iba a pasar, butico. carajo se escapo mi cuicuyuy cuicuy 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 donde chucha estas cuicuy de mierda cuicuy 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 pinga o eso florazo porque me pones una persona flotando en el mar en esa pantalla si fueras tan amable pon mi fogata que aqui en canada hace frio como set no es que esta oye ve puedes arreglar eso? por favor Oye Beck, ¿puedes arreglar eso por favor? 80 soles... Suéltame tu caga de riii... ¡La que cae de la repari pa puta! ¿Por qué te pones la correa de mi perro en tus brazos y tu pecho? ¿Qué dirán las mamitas del jardín, bibletú? Es mi corrector de espaldín... ¡Uy! Dios, por favor, tú puedes... ¡Au! ¡Dios! ¡Ay, casi me cago, casi me cago! ¡Por favor, me cago, me cago en vivo! ¡Me cago en vivo y me lo como! Cris el honorable, ¿no? ¡No! Y te dejo mis mejores poemas para que le dediques a la llanecita. No te puedo bajar la luna, pero puedo acompañarte cada vez que quieras disfrutar de su belleza. No puedo evitar tus malos momentos, pero puedo acompañarte en ellos. Booty te lo vuelvo a recalcar cuando duermas. Tápate bien o corre a otro lado, porque te para rascando la pitura y el poto. Luego cuando te bañes cierra bien la puerta ya que en el anterior extensible vimos tu micro... Y tus granos por los esteroides como la beba sideral, mentira bust y labios de vaca. Bueno, hermano, ¿qué chucha me vas a meter a mí? Huevón, yo soy natu... Hermano, encima estoy flaco, huevón. Estoy más flaco que la... Huevón, yo soy la tula de Belcás. ¿Has visto a Belcás, hermano? Si tienes brazo de 35, entonces tu marido es Belcás. Si tienes brazo de 40, tu marido es Sebum. Y si tienes brazo de 45, es sencillo, hermano. Tu marido es Moisés. Esto no lo hago por jate. Esto no lo hago por jate. Esto lo hago por liques. Pedro, ¿cómo dejar de lado, hermanito, a tu marido? A tu marido... Ancelotti. Puta, qué asper, hermano. G P W N N N... ¡Pashara, qué pasa, mano! ¿Tú quieres que te meta, qué te... que te metas... Eso es mi cabecita cabezona. ¿Dónde estaba? Puticachame... Go, 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 go. No. ¡Brazii! Nananananananana... Nananananana... Uy, ahora sí. Lo estoy viendo. Todo al rojo. Butticito, ¿me das tu potito? Claro que sí, Baito. También te voy a dar mi nepe, ¿eh? Ya me cansé de que me paren hablando de trombolladas, hermano, no sé por qué siento, es que me excito, pero hermano, y cuando yo soy fierro, me duele la cabeza, hermano, me duele, uy, ¿qué hago, hermano? Ya se vio mi pasita, ya. Ay, respeta, concha de tu madre. Dionisito, vuelve a los brazos que te amaron. ¡Butisito! Ayúdame, por favor, Butisito. ¡Butisito, no puedo! ¡América! ¡Hala, qué beta la reparín, pampuc stick, jeep, bebe, hermano! ¡Ah, ya! No, no sé. Ya, ya, no me moleste, no me moleste. Acá, pero acá, entonces acá que se punde, que salía el zapo, ya. Bien, Bufisito recuperando todo lo perdido. Bufisito, quería dejarte un lindo mensaje. Muchas gracias, hermanito. Bufisito lindo, hermanito, señor destroza dientes, quería pedirle de favor si me podría hacer un real go-go-go-go-go-go-go-go. Si sale acá, pues que reviente. Bueno, lo baneo este concha, de su manera me va mucho con su satanismo. Bufisito, si te mal y en la saca. Tienes, hermano, yo respeto, mira, que te guste la tula, respeto, hermano, que te quieras meter fierro caliente en el anexo. Respeto, hermanito, puta, que ya hagas el 69 con tu primo. Pero, hermano, satanismo, hermano. Hemos llegado a esos niveles, hermano. Hermano, respetemos al jefe, hermano. Repetemos al jefe de arriba, hermano. Yo sé que tú eres un soldado del diablo y yo soy un soldado de Dios. No podemos ser anexos. Esto no lo hago por jater, esto lo hago por miques. Acá, acá, pero. Bueno, Guti, zafo a mi mir, pero antes me tiraré una paja con la foto de tu cara. ¡Qué rico! A laos, cara de gato, enfadado, cara de gato, sonriendo, con ojos de corazón, cara de gato, llorando, corazón naranja, corazón azul, colisión, corazón azul, huellas de pies, dos siluetas de bustos, ojos, cerebro, corazones giratorios, corazón roto, corazón creciente. Renato reacciona, ya tiene 24 años. No, bro. No, bro. ¿Qué? ¿Acaso estoy jateando? El contador no debe de parar. Quiero ver cómo le dura el extensible una día para cagarme de risa. A punto de dormir. Como quieres estafar a los lapicitos, pausea nomás o esoplon. No, hermano, lo voy a pausear, pero hermano, ¿acaso estoy durmiendo? ¿Acaso estoy durmiendo, hermano? Quiero que quede cinco minutos para pausearlo. ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Quiero que quede cinco horas exacto para pausearlo y ahí sí. Ese castillo concha de su madre. Si ese castillo concha de su máquina no hubiera cargado a los creadores de contenido con impuestos, pero obviamente es lo correcto, ¿no? Todos debemos pagar impuestos. Pero si tal vez él hubiera llegado un par de años después, mucha gente, yo estaría forradazo. Pero no pagaba. Pero ahora ya, como la hueva, pero igual te mochan bastante. Cuando te jalas la chulapia, ¿estiras los pies para más placer o dejas que suceda de forma natural? Te vas a poner a hacer ejercicio, hermano. Tus niveles de testosterona van a estar tan elevados, hermano. Puta, está alta. Hermano, haz ejercicio. Esta es una técnica que me enseñó mi sensei Sebum. Ya, gente, ahora sí. Voy a traer mi celular. Gracias, Guti. Esto va para la educación sexual. La promoción del jardín de las mamitas del jardín del 2009. No te hables así, hermano. Ahora sí voy a apagar las luces. Es mucha huevada, ya. Mucho bla, bla, bla. ¿Qué? No te hables así.